¿Cómo le va a cenar ahora? Esa mañana. Esa mañana. Esa mañana. Hasta luego. Vamos a tener en cuenta todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Mauro? ¿Necesitas algo? Un calmante. Este trabajo de gobernador interino no lo quiero volver a tener nunca más en la vida. Mira, ¿qué novedades hay de Alonso? Ninguna. Yo venía a pedirte un favor. Sí, dime. Es que la nuera y la nieta de Israel se quedaron la noche a dormir en mi casa. ¿Cómo que se metieron a tu casa? ¿Qué no habías arreglado esto ya? Pues sí, se suponía que sí, pero mira, todo se complicó. No, es que ya basta de estar arreglando cosas que no te corresponden. Magda, este es tu trabajo. Sí, perdón, pero es que no puedo dejarlas en la calle. Tengo que encontrar un lugar para que se vayan allá a vivir. ¿Tú me podrías ayudar, Mauro, por favor? A ver qué puedo hacer por ellas. Pero quiero que esto se termine de una vez por todas para ti. ¿Me oíste? Te necesito aquí, Magda. Aquí estamos en medio de una campaña presidencial, si lo entiendes. Sí, sí. No podemos desconcentrarnos, Magda. Sí, lo sé. Gracias. Mauro, Mauro. ¿Qué pasa ahora? Tenemos problemas en el Hospital General de Iztapalapa. Varios niños están muy graves. Se trata de unas vacunas vencidas. Chécalo, ya está en todos los medios. A ver, espérate, Cecilia. ¿Qué sabes tú de este tema? Dímelo. Tiene que ver con quitarnos encima a Lorena Sánchez. Tengo prisa, Nechito. ¿Cuál es tu asunto? Pedí verlo porque no sé dónde tienen a mi hija. ¿Qué le hicieron? ¿Hicieron quiénes? ¿De qué me estás hablando? Nayeli desapareció. No está en ningún lado. Dígame que don Mario no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que no, Nacho. Y contrólate. Ahorita mismo doy la orden para que le empiecen a buscar. Solo dime que don Mario, ustedes, no tiene nada que ver con esto. Asegúramelo. Asegúrame que de hoy en adelante vas a velar por esa niña. ¡Lárgate! Buenos días. Buenos días, señor Mario. ¿Está Omar? Sí, enseguida le aviso que es usted. Gracias. Hola, Mario. ¿Hola? Qué bien te ves como señora y dueña de esta casa. Me encanta vivir aquí. Sí. Este es el momento justo en que le puedes sacar cualquier cosa. Ropa, joyas, perfumes. Sé creativa. Tómalo como un bono extra de lo que te estoy pagando por mantenerlo caliente. No te preocupes. Está loco por mí. Ya ni siquiera quiere que trabaje. Bueno, el otro día mandó a golpear a un cliente en la cafetería porque se puso celoso. Mira. ¿Se conocen? No, no tenía el gusto. Ah, pero estaban hablando. Sí, es que hicieron pasar al señor, entonces le ofrecí algo de tomar. Mario Bárcena, señorita. Es mi pareja. Ah, pues, los felicito. Marcia, ¿nos puedes dejar? Sí, con permiso. Lo hace. Bien. ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Bueno, como me aconsejaste, hablé con Ortigosa y solamente vine para informarte que el asunto de Lorena Sánchez ya está en marcha. ¿Alonso lo sabe? No, no quise pasar por encima de ti. Ajá. Dile, Alonso. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Lo de la denuncia? No, eso ya está arreglado. Ahora quiere el divorcio. ¿Y se lo vas a dar? Lo voy a consultar con la almohada y con mi abogada. Sí. Permíteme. Disculpa, tengo que contestar esta llamada. Bueno. Acabo de ver tus llamadas. Necesito hablar contigo. ¿Dónde estás? En el casino. No te muevas de ahí. Voy para allá. Sí, si es para hablar de Gerardo, te aviso que no sé nada de él. Yo sí, por eso quiero hablar contigo. Ah, ¿quieres que te ayude en algo con lo del divorcio? No, solo quiero que Alonso se entere del asunto de Lorena Sánchez. Muy bien, así lo he. Estás bien. Sí, por supuesto. Yo me encargo. Gracias. No paran de llamar preguntando por Regina y no tengo ni idea dónde está. Vas a trabajar con el senador Martínez, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, pues, nos vamos a ver más seguido. Me da gusto. Solo espero que no me agarres a besos en el Senado. Gerardo no ha llegado, ¿no? No, pues, supongo que no. De hecho, aproveché para venir a darle las gracias a la senadora. Ella fue la que me recomendó con él. Y, bueno, al principio como que él no quería, pero... Pues, yo tengo experiencia en investigaciones, así que... Pues, sí, le puedo ser útil, ¿no crees? Sí, yo en este momento te contrataría para localizar a Regina. ¿Ah, sí? Bueno, pues, es muy fácil. ¿Cómo? Pues, Regina no está. Gerardo tampoco. Dos y dos son cuatro. No, bueno, a esa conclusión podría haber llegado yo solita también. No, no se nota. El asunto es dónde está Regina. Ignacio. Andrés. Te necesito. Dime. Hoy no quiero entrar a la escuela, Héctor. Y no quiero que se enteren mis jefes. ¿Podemos hacer ese pacto por hoy? ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Qué sabes de Hernán? El tipo que estaba anoche en la casa de Cecilia. ¿Y puedes echar la mano con él? ¿Qué es lo que quieres que haga exactamente? Le des un buen susto. No quiero ir lejos a Cecilia. Es un periodista. Y yo soy el hijo del futuro presidente. ¿Entiendes? Ah. Tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? De Emiliano. ¿Y de lo que hiciste con Lorena Sánchez? ¿Ya viste el escándalo que se desató? Te espero en mi despacho. ¿Entonces volvieron a utilizar a tu hija para presionar a Gerardo? No, no sé. No lo tengo claro. Me hubieran pedido algo a cambio. Puede ser. Mira, yo sé que estás directamente bajo las órdenes de Gerardo, pero échame la mano. Estoy desesperado. No te preocupes. Prometo que voy a investigar todo. Va. Te la debo. Te la debo. Gracias. Gracias. Te la debo. Te la debo. Gracias. Te la debo. Te la debo. Te la debo. Tranquilo. Teresa. Ajá. Teresa. Ya fija eso, carajo. Te estoy hablando. Teresa. Espérame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No estás controlando a mi marido. ¿Qué sabes de él? Está con mi hija en este hotel. Ve y búscalos. Y haz que pasen un muy mal momento. ¿Eh? No estás controlando a mi casa. No estás controlando a mi hija. Pues tú y estás desde aquí. No estás controlando a mi hija. Te la debo. Ok, sí, pero ¿estás seguro de lo que me dices? Perfecto. Voy para allá. No le doy una buena asustada, ¿eh? Pórtate rojo. Lo que tú mandes. Dices que no trae identificación, ¿verdad? No, no traía. Necesito el teléfono y la dirección de esos dos compañeros. Por favor, urge. Buena. Hola. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Guapa, bien. Gracias. ¿Cuándo llegaste? Hace como una hora y media, más o menos. Muy bien. ¿No sabes dónde está Nayeli? ¿Dónde la puedo encontrar? A estas horas. No tengo idea. No me ha llamado. Señor, perdón que interrumpa, pero es que está en la línea Andrés Ferrer y... Es importante. Con permiso. No es buen momento. Mucho, mucho gusto. Si quieres, yo te busco. ¿Estás en el hotel de siempre? Ay, sí, pero no te preocupes. Yo venía a ver a Nayeli. Dime dónde está su colegio, a qué hora sale, yo la puedo... No, ya salió. Ya, ya es tarde. Se va con los amigos. Tiene cosas clasicas. Perdón. Sí. Dime, Andrés. Apareció una chica de la misma edad de tu hija. La asesinaron, pero no trae identificación. Ahorita la van a llevar a la morgue para que la reconozcan. No, no. ¿Qué pasa? Hola, Emiliano. Hola, Magda. ¿Vienes a ver a tu papá? No, estoy buscando a Cecilia. La puedes esperar, no debe tardar. Ok. ¿Qué hiciste, Cecilia? Por Dios, ¿qué hiciste? Contéstame. Yo solamente hice lo que tú me pediste. Me pediste que me deshiciera de Lorena Sánchez. Eso fue lo único que hice. No. Mira qué precio. Todo este escándalo me enloba. Y la vida de muchos niños está en peligro. Reza porque esto no pase a mayores, ¿eh? Tendrías que habermelo consultado. Yo sé. Le pido una disculpa. Estos se salió de las manos. Ajá, ajá. ¿Quién te ayudó, eh? Te estoy hablando. ¿Quién te ayudó? Papá. ¿Por qué tanto grito? Emiliano, no entres a esta oficina sin anunciarte. Es que te escuché gritar y pensé que... ¡Lárgate de aquí! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! 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 Alcázalo, sí. Discúlpame con él, a ver qué le dices. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Es información confidencial. Alguien lo filtró a la prensa. Tengo que avisarle inmediatamente a mi jefe. Muchas gracias. Emiliano. Emiliano. ¡Ey! Espérate. Emiliano, no te vayas, por favor. Mi papá te estaba gritando, Cecilia. ¿Era por mí? Tranquilo. Tranquilo. No fue por ti. Entonces, ¿por qué fue? Tu papá está molesto por cuestiones de trabajo. De todas maneras, no tiene por qué gritarte ni a ti ni a mí, ¿sabes? A ver. Tu papá está bajo mucha presión. No tienes por qué enojarte con él. Yo también estoy bajo mucha presión. ¿Sabes lo que es todo el tiempo estar pensando en ti? Todo el tiempo tenerte en mi cabeza, desearte todo el tiempo. ¿Sabes lo que es? Dios. Ya. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de esto en mi oficina. Quiero que nos escuchen aquí. Ven. 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 Disculpe. ¿Podría decirle al gobernador que necesito hablar urgentemente con él? Es acerca de su hijo. ¿Y usted quién es? Soy el custodio del joven Emiliano. Dime a mí lo que le tengas que decir al gobernador. ¿Qué pasó? Emiliano me pidió que le diera una calentada, a un periodista que se llama Hernán Trevillo. Es por Cecilia Aguilar. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Buenas tardes. Qué gusto verte. Apenas me enteré que te habían dado de alta y le pedí a mi chofer que me trajera. Espero no molestar. Bueno, la verdad es que en estos momentos... No, no molestas de ninguna manera. Qué bueno que viniste. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes dejar solas, por favor? Sí, claro. Por supuesto. Pasa, siéntate. Natalia. ¿Qué pasa, mamá? Necesito que me ayudes. Necesito que me saques de aquí. Llévame a casa de Regina. Te lo suelen. Te lo suelen. En las noticias suman tres ya las muertes producidas por el suministro de un lote de vacunas vencidas que ya están fuera del mercado. Las autoridades del lugar se encuentran al pendiente de la evolución de los pacientes que están en el hospital. Les seguiremos informando. Estamos aquí porque llegaron rumores de que estaba aquí la senadora Barcenas con el senador. ¿Sí va a llegar? No, ahí están adentro. Dicen. Dicen. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. ¿En qué la podemos ayudar? Quisiera saber en qué habitación se encuentra el senador Gerardo Martínez, por favor. Permítame checar y ahorita le indico. Gracias, pero no le llames. Es que me quiero sorprender. Regina. Mira lo que conseguí. Ay, mi amor. Te amo, gracias. Me acabas de salvar. La vida. Yo me encargo. Lo tengo todo controlado. ¿Sí? ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.